¿Ya empezó a grabar? Sí. Aquí nos encontramos en Tecate, Baja California, donde están un número de tecatenses protestando, están esperando que llegue Andrés Manuel López Obrador. Y aquí vemos las pancartas de la gente que protesta y que pide la renuncia de Zulema Adams, infinidad de familias, burócratas, ciudadanía, y también los policías que, a pesar de todo lo que ha pasado en el pueblo mágico, siguen en pie. Vamos a estar informando con ustedes que desde Tecate, Baja California, la gente pide la renuncia de Zulema Adams. ¡Avor! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Señor Presidente! ¡Justicia para Tecate! ¡Justicia para Tecate! ¡Justicia para Tecate! ¡Bienvenido! 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 ¡Fuera Zulema! ¡Fuera Zulema! ¡Fuera Zulema! ¡Fuera Zulema! Estamos grabando el arribo del señor presidente y aquí vemos al público que aclama que justicia para pecarle. ¡Una ropa sobre el amor! ¡Un dinero que se robó! ¡Un presidente! ¡Pídale cuentas del dinero! ¡Ese le compito! ¡Un presidente! ¡Un presidente! ¡Dale cuentas del candidato! ¡Dale cuentas del candidato! ¡Que renuncie! ¡Estoy llegando a Estados Unidos! ¿La alcaldesa? ¡Llegó el viernes! ¡Acaba de cruzar Estados Unidos, alcaldesa! ¡No! ¡No! Gracias.